Música Quisiera bailar un par, que a veces la mujer bonita Que la cintura delgada, que las caderas sancionan En esa linda chivota, donde conmigo me la vuelvo a mirar Que este mar es bien apetado, que me dejas mirando Ay, que el día te daré a los bebidas, cuando vuelve con mi mar Con cintura, donde la das su beso en la mejilla Y mi dedo te hará en una tortilla Ay, que el día te daré a los bebidas, cuando vuelve con mi mar Con cintura, donde la das su beso en la mejilla Y mi dedo te hará como una fronquilla ¡Eso, mamá! Y se mueve las caderas a ese bonito mar Si tú haces siempre le vas con el ritmo de este mar Si tú haces siempre le vas con el ritmo de este mar Y me ha preparado en bailar Y me voy por aquí bailar ¡Ay, qué mierda de aros que miras! Cuando te regalas con cintura Tú me darás un beso en la mejilla Y mi dedo te hará como una fronquilla ¡Ay, qué mierda de aros que miras! Cuando te regalas con cintura Tú me darás un beso en la mejilla Y mi dedo te hará como una fronquilla ¡Eh, Rafaela! ¡Ay, qué mierda de aros que miras! De la cintura de la cintura De la cintura del gana Y las caderas al cintura De la cintura del gana De la cintura del gana Tú me darás un beso en la mejilla Y mi dedo te hará como una fronquilla ¡Ay, qué mierda de aros que miras! Cuando te regalas con cintura Tú me darás un beso en la mejilla Y mi dedo te hará como una fronquilla ¡Ay, qué mierda de aros que miras! ¡Aplausos!